¿Cómo es el país hoy? Bueno, lo veo complicado, como todo el mundo. Creo que las cosas están aumentando en democía. Entiendo que nos dejaron las arcas vacías, pero la gente cuando pica el bagre, cuando tiene el bolsillo vacío, no entiende nada. Es difícil, es difícil para mí. Sí, pero opinar porque yo estoy totalmente a favor del gobierno, pero la verdad que los entiendo a todo el mundo que está protestando. Yo creo que en abril iban a parar los aumentos. Ellos es lo que tenían pensado. Yo creo, según el fondo y según otros países que estudian mucho la Argentina y sobre todo la economía, yo creo que todas las cosas que han hecho y este tipo de medidas están perfectamente hechas. pero también hay que entender a la gente, ¿viste? Hay que entender. Y además esto nos llega a todos, cada cual en su medida, porque los que tenemos empleados y pagamos impuestos, es una locura para todos, te digo, para todos.